En el hemisferio sur la mayor parte de la superficie es océano, que siempre tiene una mayor predictibilidad. Por ello las previsiones estacionales tienen más sentido. Eso hace posible, por ejemplo, que sea bastante fiable hacer un pronóstico del fenómeno El Niño, que como saben sigue en pleno desarrollo. Pero en latitudes medias y más concretamente en Galicia, la atmósfera manda y la variabilidad es muy notable. Nos afectan las borrascas y el aire frío procedente del norte y también las entradas tropicales. En esta época del año estamos muy influenciados por África, sin dejar de estarlo por el Atlántico. Además, como saben, la atmósfera es un puzzle en el que todas las piezas cuentan. Esto es lo que realmente dificulta hacer una previsión estacional acertada. Lo que se tiene en cuenta aquí son todos los procesos conocidos a nivel planetario, todos los procesos cíclicos que puedan dar lugar a subidas de temperatura y bajas de temperatura. Por ejemplo, fenómenos como el fenómeno del Niño, pongo por caso que es el más conocido, en el cual la superficie del océano, pues cíclicamente hay periodos en los cuales está muy cálido y otras veces muy frío y así en otras partes del mundo. Entonces eso tiene una influencia en lugares que están muy alejados de ese sitio en concreto donde se están produciendo esas temperaturas. Entonces se lo suele llamar teleconexiones. Con todo, la Agencia Estatal de Meteorología sí que hace pronósticos del tiempo para cada estación. Teniendo en cuenta una serie de mecanismos naturales como el Niño, la apuesta de la EMET es que tendremos un verano cálido. Los modelos con los que trabajamos están indicando que para este verano, lo que es julio, agosto y septiembre, en cuanto a las temperaturas, se observa una temperatura un poquito más alta, digamos, de los valores habituales para el verano aquí en Galicia. Aunque la previsión de la MET también tiene en cuenta la propia inercia de la atmósfera, en este sentido debemos recordar que hemos dejado atrás la cuarta primavera más cálida desde 1971. En el interior de Galicia la temperatura de la primavera ha sido aproximadamente unos 2 grados centígrados por encima de la temperatura habitual para la primavera, lo cual es mucha temperatura, 2 grados en una primavera realmente cálida. Entonces, es natural pensar que el verano va a tender, aunque solamente sea por inercia, hacia una temperatura un poco mayor. En esta ocasión el trabajo realizado por la Agencia Meteorológica señala algo novedoso que queremos destacar. Menciona un responsable directo de las condiciones tan cálidas que llevan siendo protagonistas durante los últimos meses y que también seguirán predominando durante el periodo estival. No es la variabilidad natural, sino el cambio climático. Primaveras como esta, incluso más cálidas, por ejemplo recordar la de 2011. La de 2011 ha sido una primavera más cálida que esta. De manera que la alternancia entre ciclos cálidos y ciclos fríos es lo natural, hablando del tiempo. Es absolutamente natural. Lo único efectivamente es que llega un momento en el que hay una tendencia en una dirección. Y lo que estamos observando efectivamente es que hay una tendencia hacia un recalentamiento, hacia tener primaveras cada vez más cálidas y veranos más cálidos. Y así que el resto de las estaciones. ¿Esto es cambio climático? Sí, claro. Esto es cambio climático, sin duda ninguna, claro. Porque en todo el planeta están notando exactamente lo mismo. Una borrasca está suavizando el ambiente esta semana. Lo hará hasta el viernes. Fíjense después lo que viene. El color rosa es calor extremo. Ahora mismo está en el aire la duración exacta del episodio. Y también, ¿de qué forma va a afectar a Galicia?